Miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial salieron al paso contra las críticas de jueces y magistrados que cuestionan sus actuaciones y parámetros que aplican para suspender de manera temporal a funcionarios judiciales denunciados antes de llamarlos a la audiencia de descargo. Si nosotros somos conscientes de que estamos haciendo justicia y respetando el debido proceso y el pueblo hondureño está pidiendo depuración del Poder Judicial en base a la ley nosotros estamos dándole respuestas a los ciudadanos, a los usuarios de la justicia, al pueblo hondureño y respetando el debido proceso a los denunciados. Eso significa que el Consejo de la Judicatura está bien visto por la ciudadanía y que el Consejo de la Judicatura debió funcionar hace 10 años para que el Poder Judicial sea más transparente y que la justicia pronta y efectiva le llegue a los ciudadanos correctamente. A voz en cuello el pueblo hondureño clamó siempre para depurar el Poder Judicial y ha de sentar la forma de administrar la justicia. Fue así que se nombra y se juramenta al Consejo de la Judicatura que fundamenta su trabajo en informes declarados procedentes por la Inspectoría de Tribunales. No nos oponemos a los procedimientos y a las sanciones que el Consejo de la Judicatura está llevando a cabo. Lo único es que sí nos oponemos al escarnio público que están haciendo objeto los compañeros antes de ser condenados. El 3 y 10 del presente mes el Consejo suspendió de manera provisional a nueve jueces de letras y tres jueces de sentencia de diferentes tribunales del país. Se argumenta incumplimiento a fallos dictados por tribunales superiores y retardo injustificado en la Administración de Justicia. Tampoco se está siguiendo el debido proceso que establece que la persona debe ser sometida a un proceso ya sea de carácter civil, penal o administrativo, respetándole sus derechos y garantías constitucionales. El Consejo heredó 93 expedientes investigados por la Inspectoría de Tribunales declarados procedentes y se concluye que existen méritos suficientes para la suspensión por irregularidades cometidas en la Administración de Justicia.